Música El tema de hoy es el código laboral. Aquí en Mesa de Análisis de Economía lo analizaremos desde la perspectiva del desarrollo productivo. Para ello nos acompaña el analista económico Alberto Acosta Burneo, a quien en realidad damos nuestra más cordial bienvenida. Alberto, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, en realidad el proyecto del código laboral presentado por el gobierno hace una división de 22 formas distintas de trabajo. De aprobarse el texto se aplicarían cambios sustanciales en cada una de estas áreas. El código hoy con un nuevo ministro tiene algunos cambios de lo que se había venido discutiendo. En general, en este momento, ¿cuáles son esas verdaderas introducciones o esas verdaderas postulaciones que se hacen en referencia a lo que vamos a analizar? Vamos a analizar qué tipo de código. Bueno, tenemos un código, recordemos que el código vigente en la actualidad es un código que tiene ya muchos años, varias décadas, y que ya es un código realmente obsoleto porque primero respondía a una realidad distinta, mucho a esta disputa entre capital y trabajo y a unas realidades de trabajos que existían en esa época que actualmente existen muchas otras. Entonces, es un código que no responde a las necesidades productivas del país. El nuevo código lo que está buscando, en cierta manera, es reconocer nuevas actividades productivas, reconocer nuevos tipos de trabajo, y eso implica, en un cierto sentido, flexibilizar, por ejemplo, el tema de horarios. Los horarios rígidos, cuántas horas se puede trabajar a la semana. Si uno leía el código anterior, uno decía, bueno, en este país solamente son oficinistas porque trabajan de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Y la realidad es que veamos un sector productivo, por ejemplo, agrícola, tienen que atender y ordeñar a la vaca de lunes a domingo. La vaca no tiene vacación el domingo porque es día de guardar. Hay que ordeñarla todos los días. Igual el cultivo florícola, tienen que atender inclusive los sábados. Entonces vemos que, y así una infinidad de trabajos, la pesca, por ejemplo, que salen por varios días y regresan después de haber trabajado sin descanso por esos días. Entonces, todos son esquemas de trabajo que no estaban contemplados en el código. Yo diría que, y si me perdones la interrupción, yo diría que inclusive podríamos determinar, digámoslo así, o podríamos llegar a una conclusión, y es que cada tipo de trabajo tiene su peculiaridad y su particularidad. Evidentemente hay un grupo que podemos, de alguna manera, homogeneizarnos, ¿verdad? Como tú lo bien nos has planteado, aficionistas, pero que definitivamente la mayoría, yo diría, de las actividades tienen su particularidad que hay a observar. Y en este sentido, fíjate tú, Alberto, mira, yo creo que la pregunta inicial debía haber sido realmente ¿para qué un código de trabajo? O sea, ¿cuál es la finalidad de tener un código de trabajo? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Deberíamos empezar por ahí. Porque el código de trabajo lo que hace es regular precisamente a sectores que en determinado momento pueden tener antagonismo, pero lo que deben estar en primer lugar completamente claros es que son sectores que mutuamente se necesitan y mutuamente construyen un proceso productivo. En este sentido, este código, o mejor dicho, la necesidad de este código no advierte primero la redefinición justamente de todos estos aspectos. Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio en el enfoque respecto al código anterior donde se veía mucho el tema de la defensa de los derechos del sector más vulnerable, que es el trabajador. Y había este antagonismo. Yo creo que este código, código moderno, lo que debe buscar es eliminar el antagonismo. Crear puentes que faciliten esa relación. Bueno, la respuesta que da el código es, como se puede esperar en el gobierno, la posición del gobierno es que me mete un tercero y ese tercero es del Estado. El Estado es el que interviene y el que está ahí para facilitar la relación entre los dos. Esa es la respuesta que da el gobierno, consistente con su política en general. Si nosotros analizamos un poquito de la perspectiva, ¿qué está pasando con el empleo en el Ecuador? ¿No es verdad? En el marco general tenemos una idea de que estamos avanzando en el tema de bajar la tasa de desempleo. Absoluta. ¿No es verdad? Pero hay un problema que es la tasa de subempleo, que digamos no necesariamente debería ser un problema si se canalizara toda esa fuerza laboral. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo estamos en ese tema para relacionar y por qué la importancia de un código laboral mirando hacia estas estadísticas? Bueno, vemos que el Ecuador ha tenido en esta década una década bastante positiva, igual que América Latina, una década de precios de las materias primas incrementales, principalmente el petróleo, y entonces hemos visto cómo se ha ido reduciendo la tasa de desempleo. Por otro lado, el gobierno ha aplicado una política de formalización del empleo. Entonces, quienes tenían un empleo formal han ido incrementando su grado de formalidad, la afiliación al IES y otros beneficios, el cumplimiento de toda la formalidad. Entonces, por un lado, ha habido un grupo de población que tiene un empleo formal con cada vez mejores beneficios, y por otro lado, un desempleo reducido, inclusive que se ha ido reduciendo en los últimos años. Sí, en todo caso, sí valdría la pena acotar que efectivamente, si lo comparamos a nivel internacional, el país está dentro de una mejor del promedio, digamos, ¿no? Y tiene un nivel de desempleo muy adecuado, un nivel de desempleo bajo. También tenemos que estar claros que esto también tiene el resultado, por un lado, de un crecimiento económico que se ha dado en estos últimos años, un nivel de crecimiento elevado en algunos años, aunque ahora se está desacelerando, y eso ha permitido también generar empleos. Pero se han generado, sobre todo, empleos formales, un grupo, digamos, de empleos formales. Pero tenemos un tema importante, y es que tenemos un problema estructural a nivel del empleo, y es el tema del empleo inadecuado. El 45% de la población económicamente activa, esto de aquí es más de 2 millones de personas, tienen un empleo inadecuado. Esto de aquí no son empleos formales, probablemente no están afiliados a la seguridad social, trabajan menos tiempo del que quisieran trabajar, es población... O las condiciones del trabajo no son... No son las adecuadas. Entonces, ese es un tema estructural que el país no ha logrado solucionar, se ha trabajado mucho, y cuando uno piensa en empleos, piensa en el empleo formal, cómo mejora beneficios a los formales, y claro, el código, inclusive la política pública, se va mucho a eso. Pero yo creo que hay que darle, y este código es una oportunidad, para cambiar el enfoque, hacia dónde preocuparnos, ya dejemos de preocuparnos tanto, o preocupemos lo indispensable por los formales, pero nuestro enfoque es, ¿qué hacemos con los informales? ¿Cómo? Yo creo que hay, para hacer una analogía, que tal vez no pega, pero para entenderla, hacer algo, y hablando ya que Carlos Márquez, quien está en el ministerio, hacer algo como hizo con la tributación para incluir a nuevos contribuyentes a través del sistema simplificado RICE, hacer un tema simplificado para incluir y formalizar poco a poco a toda esta población que está en un empleo inadecuado. El hecho de las individualidades, del tipo de actividades particulares, es decir, ya vamos a hablar de lo micro, porque en el lado de acá estamos todavía en el marco macro, digamoslo así, ¿no verdad? Generalizando mucho, vamos en la parte micro. Previo a eso, me consta, porque me consta que el anterior ministro, el ministro Baca, hizo una socialización, o mejor dicho, se acercó a los distintos estratos, digámoslo así, tratando de observar las particularidades de cada uno de los sectores, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este sentido, me parece que la socialización, de alguna manera, es necesaria, indispensable, con los sectores individualmente. Pero, ¿qué tipo de socialización, o qué tipo de trabajo, no hablamos de socialización, de coordinación de trabajo, existen con otras entidades que tienen evidentemente una relación enorme? Por ejemplo, Seguro Social, por ejemplo, SRI, Por ejemplo, el tema, también, la nueva, el nuevo surgimiento del Instituto de Economía Social y Solidaria, la superintendencia de Economía Social y Solidaria. ¿Cuánto trabajo, o cuánto se ha demostrado, esta interrelación en el planteamiento del proyecto? Porque yo creo que eso es importante desde la perspectiva de la visión de política a implantar, para entonces sí pasar a una socialización. ¿Cuánto se ve el enfoque en este proyecto? Yo creo que, desgraciadamente, esa interrelación no existe y no se ve en el proyecto, y en general tampoco existe. Un tema muy importante, por ejemplo, el... Pero, perdón que te interrumpa, me decíamos, cuando estábamos conversando fuera de cámaras, me decía, este código tiene muchas cosas y habla de muchas cosas. Eso no... Hay muchas cosas, muchos objetivos en el código, pero no hay, a nivel de política, y en el código tampoco se ha reflejado, esta interrelación entre todos los actores que... Porque al final, este código lo que te va a ayudar es a generar empleo. Ese es el objetivo de este código, que las relaciones laborales fluyan para que se genere empleo, y así deberíamos verle como una herramienta de generación de empleo. Si no cumple ese objetivo... O por lo menos un instrumento, dentro de la generación de empleo. Que no impida la creación de empleo, con eso ya está bastante bien, que sea un mecanismo que permita que se genere empleo. Sin olvidar el hecho de este elemento de buscar equilibrio, equidad y control, de la eterna, digamos, el eterno problema de desgaste entre los sectores. Pero yo veo que a nivel de las instituciones del Estado, se ha buscado ir a avanzar, se ha avanzado muchísimo en el tema de la formalización. Somos... Si nos comparamos con la economía hace 10 años, en general somos mucho más formales en todas las actividades, pero estamos hablando siempre a nivel de medianas de empresas y grandes de empresas. Yo creo que estamos entrando en una cultura importante. Una cultura de formalización, es un tema de creación de esa cultura. Pero desgraciadamente yo creo que tenemos que dar un siguiente salto, y es la cultura de simplificación. Ahora, para un pequeño productor agrícola, por ejemplo, que produce queso, sacar un registro sanitario, tiene que mandar los quesos, si está a un laboratorio en Quito, porque no existe en otro lugar, tiene un costo enorme. Ese tipo de cosas nos hacen que... Lo obligan a mantenerse en la informalidad. Lo obligan a vender un producto sin registro sanitario. O sea, hemos avanzado mucho en la formalización, y eso es lo que hace una barrera, pero es de los grupos que pueden formalizarse, que son los medianos y grandes. Pero es una barrera para que todo el resto de pequeños no puedan formalizarse. Y por eso digo, no hay esa integración entre instituciones, porque buscamos... Bueno, el EZERI tal vez tiene su tema del RICE, que es algo positivo, yo creo que ese tipo de iniciativas deberían entrar en todas las instituciones que están relacionadas con la producción. Hay que ver desde la perspectiva de los distintos niveles. El registro sanitario, una cosa simplificada para productores pequeños, para microempresarios. Siempre hay una representación de organizaciones, es decir, sí hay líderes que los representan. Y me parece que en todo caso, estos liderazgos tienen que también retomar y mirar hacia atrás a quién están representando. Así como tú decías, en determinado momento los funcionarios públicos deben de ponerse o cambiarse del lado del escritorio, no sentarse en los que reciben, sino en los que son recibidos. Así también yo creo que hace mucha falta que todas las organizaciones que representan a estos grupos, que no tienen una accesibilidad o que no están en el día a día, o en los lugares en donde se discuten estas cosas, miren hacia atrás y miren a quién están representando. Porque en ocasiones justamente esta política o este quedarnos en la mente de que hay una lucha por derechos, hay una lucha por rescatar cosas, nos hace perder el objetivo y la perspectiva de a quién realmente estamos representando. Eso yo creo que es muy importante porque aquí, señores, hay que decirlo. Yo creo que hay que estar bien claros que efectivamente hay que continuar con un esquema de recuperación de derechos dentro de un proceso digno de trabajo, de relaciones laborales, pero también hay que recuperar una condición fundamental, que esos derechos y también esas oportunidades van a ser dadas en la medida en que tengamos un correcto desenvolvimiento productivo con oportunidades generales. Hay que estar conscientes de que es un proceso que no se puede dar saltos grandes, tenemos que seguir avanzando, pero continuamente seguir avanzando. Bueno, no nos queda más que concluir el programa, agradeciendo nuevamente la presencia de Alberto Acosta Burneo, como saben ustedes, analista económico. Muchas gracias por tus aportes en el día de hoy. Yo estoy segura que allá, al otro lado de la pantalla, vamos a generar un importante diálogo o discusión realmente de hacia dónde debe de ir. Bueno, y a usted que nos acompañó durante este programa, gracias por atendernos semana a semana y recordarles que como siempre estamos a disposición en nuestro correo electrónico, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y demás formas de conectarnos. No olvide que todos los martes estamos con ustedes y por supuesto ofreciéndoles con toda nuestra disposición temas que sean importantes para su discusión. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.